Una de las leyes más importantes que me han sucedido en lo que he escrito se llama la ley de la sanación y la ley de la sanación dice que es la suma de todas las leyes, es el sentimiento más poderoso y se llama amor creo que cuando amas y tienes la capacidad de recibir el amor pero empezando por amarte a ti mismo creo que entonces todas las demás personas, las cosas, los objetos, la vida te trae ese mismo sentimiento a tu vida porque lo que das es lo que recibes